¿Qué significa para ti esto? Además del cariño que la gente te tiene, pues ya desde siempre. Bueno, yo creo que es compartir también, ¿no? Que hay veces que no siempre todo va a ser color de rosa, que hay que echarle muchas ganas, que hay que tomar lo mejor de las cosas que pasan, que es aprender, ¿no? Para que no nos vuelva a suceder. Creo que es lo que yo me he enfocado mucho en tratar de seguir adelante por las personas que amo, en no llenarme ni de rencor, ni de odio, ni mucho menos, al contrario, tratar de entender a la gente, ser más empática. Hay veces que a lo mejor nos va a tocar, ojalá que no, no ser los malos, pero tratar de aprender todo esto para no lastimar o no herir a las personas. Incluso declaraciones que pueden llegar a ser sensibles o muy fuertes, ¿pueden ayudar a otras mujeres? Claro, porque muchas veces me ha tocado platicar con chicas que, pues, están con... tuvieron un abuso o algo, y pues no pueden salir de esto, ¿no? Entonces les digo, le estás regalando tu vida a una persona que no vale la pena. Entonces es como que, no, se dice fácil, a lo mejor lo digo, lo puedo decir ahorita yo fácil, pero yo sé que no es nada sencillo el sacar todas esas sensaciones, porque de repente sí, hay un día que te levantas y que me levanto con ese, perdón por la palabra, ese pinche asco de decir, ¿por qué? O sea, tuve que pasar esto, y es cuando más me pongo alerta para con mi hija, porque no quiero que tenga que vivir situaciones como este tipo, ni otras niñas, ¿no? Y no es que he invitado a todas las demás mujeres, también que nos cuidemos entre nosotras. Yo creo que a muchas, muchas podríamos evitar muchas cosas con muchas otras niñas, jovencitas y personas que a lo mejor aunque no sean de tu familia, oye, esponte a pensar que si estuviera alguien ahí, le ayudara a alguien de tu familia, y eso es lo importante, ¿no? Ser más empáticas con todas las demás personas y evitar que ellas pasen por una situación así. Ahorita que dices que sigues con este asco por momentos, ¿cómo ha sido este proceso para verte hoy tan sonriente? Y no por el hecho de que te tengas que caer, sino cómo ha sido tu proceso de superación. Trato de siempre que me levanto dar gracias por poderme levantar, por poder respirar, por poder tener a mi hija, por verla feliz, por saber que está sana. Cuando tú vives en tu casa, pues vives una situación difícil que un día te puede cambiar todo, así como para bien, para mal, entonces es el agradecer. Yo creo que eso es lo que me hace salir adelante día a día. ¿Y cómo ha sido, finalmente, mi parte, cómo ha sido conversar con ella, con tu hija, de estos temas tan difíciles? Fíjate que lo ha tomado muy bien. Se me hacía difícil al inicio, pero trato de ponerle ejemplos, de ver películas, de ponérselo más, este, primero más suavecito, y todo eso ya poder ir entablando una plática con ella un poquito más amplia sobre estas cosas. Entonces, le cuento mis experiencias y lo que yo siento de repente, y que no es nada sencillo por un día de fiesta, quizá, que ya muchas veces las niñas de repente salen y se les hace fácil y terminan con algo que lo van a cargar toda su vida. Entonces, es muy importante que tomen muy buenas decisiones, que lo piensen antes, que se hagan las difíciles, que de eso se trata. Entonces, con ella trato de hacerlo de esa forma, ¿no? Con muchas películas, muchas series que ahora presentan todos estos tipos de casos y ponérselo y decirle, no es un juego, por algo están haciendo todas estas cosas porque las personas viven esa situación. Oye, Barbie, ayer no te vi en el evento de Wendy o no te invitaron? Sí, sí me invitaron, pero oye, andamos, la verdad que bendito Dios, todos traemos mucho trabajo, muchas cosas, y bueno, yo ahí ya estoy felicitándola en las redes, entonces me da mucho gusto, la verdad, que verla realizarse, cumplir sus sueños, porque entre que lo decía ella, lo decretó, y miren, ahí está, si es que eso de decretar las cosas funciona. ¿Por qué no está tan bueno su reality? Dicen, de dos capítulos. Dicen, pues no lo he visto, lo voy a ver, pero yo voy a apoyar a mi amiga, porque la verdad se me hace súper, es lo que es, y ahí no hay que ponerle nada, simplemente, también, no siempre todo va a ser interesante, la verdad que nos ha regalado tantas cosas sobre su vida sin esconder nada, que a lo mejor queremos ver otras cosas, que es difícil, ¿no? O sea, también hay que entender un poquillo. Muchas gracias.